Yo solo espero que te aportes como Superman Tanto que hagas que no salga como Superman Pan, 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 sonó la campana Y tú quedas en el Nirvana Puedo ser tu heroína Aunque no tengo la capa Tengo la vitamina La que te domina La que hace que tu cuerpo se llene de adrenalina Ya me estoy sintiendo muy periódica Salen mis poderes como en una tira crónica Míndele velocidad que yo estoy siempre